Música Cuando estás bien te alejas de mí Te sientes sola y siempre estoy ahí Es una guerra de tomar y dame Pues dame de eso que tienes Oye baby no seas mala No me dejes con las ganas Se escucha en la calle y que ella no me quiere Ven y dímelo en la cara Pregúntale a quien tú quieras Vida te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, nunca se sabe Un día digo que no hay algo que sí Yo soy masoquista Con mi cuerpo un egoísta Puro, puro chantaje, puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Puro, puro chantaje, puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie Como tú me tientas cuando tú te mueres Esos movimientos sexy siempre me entretienes Sabes manipularme con tu cadera No sé por qué me tienes lista de espera Te dicen por ahí que voy haciendo y deshaciendo Que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo Que en esta relación soy yo la que manda No pa' de bola toda esa mala propaganda Pa' que te digo, ya te comen el oído No vaya a interesar lo que no se ha torcido Y como no consigo otra de ti Muriendo por ti Dime que es pa' mi bebé ¿Qué? Pregúntale a quien tú quieras Vida, te juro que eso no es fácil Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise volarme de ti Digo ves, nunca se sabe Porque ya digo que no, yo creo que sí Yo soy un rasboquista Con mi cuerpo un egoísta Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Si te quiero en quien no quieras Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie Nadie, eh, 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 eh Nadie, eh, eh, eh Nadie, eh, 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 eh Red to red, baby Check it out Pretty boy I'm a baby Luba Colombia You feel me? Pretty boy Pretty boy You feel me, you feel me 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 You feel me, you feel me, you feel me You feel me, you feel me, you feel me Gracias por ver el video